Dos menores inmigrantes no acompañados han pasado tres días bajo el cuidado de la Policía Nacional desde el pasado viernes, tras ser rescatados por salvamento marítimo de una patera a la espera de que el gobierno de Canarias se hiciera cargo de su acogida. Los dos chicos, que aseguran tener 14 y 16 años, fueron rescatados por la guardamar Urania el viernes al este de Lanzarote, tras haber sido localizados a bordo de una lancha neumática con 47 adultos. Las fuentes han precisado que desde el sábado los dos menores estuvieron solos en el CATE de Puerto del Rosario, porque los 80 adultos que llegaron a tierra con ellos están ya en recursos de acogida de la red del Ministerio de Migraciones. El delegado del gobierno ha subrayado que comprende la presión que soporta la comunidad autónoma, que ya acoge a casi 6.000 menores, pero ha recalcado que esta no es la mejor práctica.